¡Uuuuh! Viene chingo de gente güey eh ¿Qué lo? Bien ¿Mátalos? Vamos a hacerlo ¿Dónde es güey? Te rompiste las patas pinche basura güey ¡Chinga tu madre! No se la diólico de puta Estaba esperando a que me reviviera y mejor me mate a la verga Hay gente en el patio güey Ya van a basilear abajo güey Nos van a dejar sin nada güey Soldado enemigo acercándose ¡Vete Calepo! ¡Vete Calepo! ¡Déjalo que lutee! ¡Deja que lutee Cesarito! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la vuelta! Te vengué Calepo ¡Aquí hay un chaleco! ¡Otro chaleco! ¡Ya muere este basura! ¡Uy! 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 ¡Quítale el chaleco! ¡Mapado! ¡Yo me extraía güey! ¡Se lo dejó el chaleco en el área! ¡Se lo dejó el chaleco en el área! ¡Demigo aniquilado! ¡A huevo ya nos deshicimos de ese tipo de bastardos! ¡Llegó otro! ¡Llegó otro! ¡Abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Llindaje aquí! ¡No manches! ¡Puros chalecos! ¿No? ¡Que huevo! ¡Ostila el descubierto! ¡Ostila el descubierto! ¡Uy! ¡Me están dando descuento! ¡¿De dónde han entendido eso?! ¡Demigo entrando en el área! ¡Demigo entrando en el área! ¡Demigo entrando en el área! ¡Ey! ¡Chaleco! ¡Ey! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Ah! ¡No! ¡Ya lo! ¡Ya se ha movido! ¡Ey! ¡Güey! ¡En las calderas también hay otro! ¡Güey! ¡Güey! ¡Nomás por qué no tengo balas! ¡Ahí está uno arriba en el techo! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí van más! ¡Ahí van más! ¡Güey! 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 ¡Los muertos! ¡P*** madre! ¿Por qué no llega, güey, güey? ¡P*** madre! ¿Por qué no llega, güey? ¡P*** madre! ¿Por qué no llega, güey? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ves ahí arriba! Ahí tengo de caballitos los hombros, güey. ¡Revíreme en Caleco! ¡Oh! Me abatío... ¡Iba calla, güey! ¡No traiguanos! ¡Ya lo bajaste, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya lo maté! ¡Excelente! ¡Ya era Team Wild, ¿o qué? Estaba no, no iban a no estar en la guardia Elegido entrando en el área Me blindo Casa aproximándose, marcando nueva zona segura No mames, mucha pinche muerte Están arriba, están arriba No tengo balas Recojamos ese Chinga su madre el calenco que no está hablando Ay wey tengo el micrófono apagado Que pendejo estás wey no te digo Pinche estúpido Hasta la estoy grabando no estoy hablando No salí un pendejo Ya ando acá arriba yo wey eh Avisa mañana o pasado mañana o en navidad Hay gente arriba wey Ah lo he dejado batido Muerto No te preocupes lo lograrás Gran trabajo hasta ahora Lo maté Lo maté Viene cayendo uno Está arriba wey no? Ya lo maté Ya lo maté Ponle pasito a favor Todavía nos pasa Andale Si Pero un poquito Si Creo que ya la armamos wey Dos, tres, no wey Tiene no Jajaja Pinche bufo Ahí está el lente de botella va Y un nabacu Están en la torre wey en la torre en la torre ¿En el Eduardo? Si wey Dispárale ven uno arriba wey Está batido uno wey Déjame ver si caigo por las escaleras wey Marcando coordenadas del punto Correle wey Una es una de las escaleras Akira Aquí estoy papi Aquí estoy Beto No te preocupes No te preocupes Ay gracias I love you to peyoyo Scotty Vean que te voy a hacer mía Eres mi macho Fafa Ali ¡Oh no! Oh no! Separeste a los rastreadores enemigos Buen trabajo que va a participar... Betakat hypunie Deliveró Indivinación activa Ute LLQIIDACIÓN PENDEJOS EL CHINGAN 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 AH PERO LA LORA CUESTA LA MÁSQUARA UAB ENEMIGO ARRIBA UAB ENEMIGO ARRIBA YO COMPRO VEJA DE LAS ARMAS NO YA SE COMPLETAS LAS ARMAS A VER A VER A VER NO YA NO WEY NO YA NO WEY Vamos a la hora güey, está aquí en punto Fisclinación finalizada, por supuesto, volvieron a la normalidad ¿Nadie se va a comer humo? Me voy a ir en la caja Pregunto Vamos a ver el chance y hallamos algo por ahí güey Ah, pues fuga ¿Te pregunto? ¿Te traigo munición? ¿O qué sé? Yo tambor Todos a la zona segura, ahora Está bien pinche hurtado aquí güey ¿Quién están andando? Ya agarre mi loro ahora ¿Dónde está? Ya quede mi... Se puede de ahí güey Uy, 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 no está dando Para acá ya no Hay que aguantar los calefogos Aquí va un equipo cruzando eh Hay un vehículo aquí Me vas acercándose, vea la nueva zona segura ¿Ya queda mi misión o qué? No ¡Está lanzando por aquí! ¡Está lanzando un molotov! Tenemos que atrecar frente güey Abastemos hacia vehículos Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino Voy a aguantar la munición porque ya lo traigo ¡Aviéntala, aviéntala! Ayúdame aquí en la cajita de acá Abastido Allá Hay varios ¡A huevo! Todo Abastido otro güey Vamos a reanimar Vamos a darles güey Ya hay que ser como tres Vamos Hay gente que nos está andando Tenemos gente arriba Aquí, aquí tenemos gente arriba Mari no Baby Un crédito de posición No, de responsible En la izquierda Va a la izquierda Chorale Chorale Cierre mía Porque mía Te arranca dice De adelante cabrón Chorale Chorale Que nada madre Huey Es que llegan no más Seroור Si se sorprende Chorale Pado Chorale 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 Hora A la madre, güey. Aparte dije, vamos, que nada más tiene que ir. Está yendo arriba en la pestaña. Sí, mole. Oh, que no lo vi. Está ahí, está ahí. Le estaban disparando de abajo, Skory. Ponte verga, güey. Porque traes uno atrás, güey. Traes uno atrás, güey. Aquí, 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 aquí. Sí, ya no hemos toqueado. Las casas acerciándose. Reubicando zona segura. Ahí esperen gente, no más, güey. No, no cae ya, no. No, no está bien, chingo, güey. 13, cabrón. Sí, güey. Skory, si no lo tuvieras, no, el túnel. Vámonos, 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 vámonos. Deja que se den, deja que se den ellos. Ahí posiciones, ahí posiciones exactas, güey. Ahí, deja que se den, méchete. Ya siga presionando. Están aquí arriba, güey. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Ya nomás quedan seis, güey. Era, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Largo camino hacia la zona segura. Tenemos que irnos. ¿Tienes blindaje, güey? No. Ah, sí, están. Solo quedan cuatro enemigos, güey, trabajo. Abajo, abajo. Aquí, 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 aquí. Están de arriba, güey. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Ahí viene. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah. Te cubro. Ahí está, salió otro. ¿Cuánto? Ah, ya lo fundieron, madre mía. Uno más, Skorny, uno más. Blindate, carnal. Me voy a poner de señuelo. Ahí está, ahí está. No, pues no tiene que va a pelar, güey. Buena. Buena. Buena, perro. Buena, perro. La verdad está. Yo voy a operar. ¿Se aceleró? Aquí voy a ponerlo. Se ace quoi no tiene que ver. No, no, no. No, no. Un saludo a la pinche A quien le falta para entrar Te estás perdiendo de esta miel Pinche marrano estúpido ¿Les gustó? Estás buena Estás buena, perro Mira, hicimos buenas bajas Si andabas violento, Beto Algo algodón Deja, grabo la partida Me retira del juego Retírate de la vida, mejor Por dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video